Esto va a estar bueno, eh. Está tan profundo que no se ve nada, se ve pura furia. ¿Para cuándo te casas? Bueno, todavía no tengo el anillo, pero probablemente el rebujo ya viene en nueve meses. Es el culpable de mis bolas en la espalda. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Nosotros estábamos en Mérida. Hemos decidido, después de Jump, darnos… La primera parte de Jump, porque hay una segunda parte de Jump. Vamos a ir al auditorio, vamos a ir a Pachuca, vamos a ir a Argentina. Entonces, para todos los polinesios que nunca ven, vamos a ir. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es tomarnos un break para conocer más cenotes, más lugares, porque nunca hemos conocido los cenotes con gogles. Pero ahora nos vamos a sumergir, queremos entrar más profundo, conocer lo que hay abajo, porque además los cenotes son muy profundos. ¿Cuánto más te puedo bajar? ¿Por qué hablas aquí? Porque tenemos esto en la cara. Lo malo de esto es que no podemos bajar mucho porque no tenemos aquí como puedo. Para poder respirar, hay cadernas allá abajo que se podrían meter. Oigan, acabamos de llegar al otro cenote y está bien loco en la entrada. Como unas escaleras, porque es una cueva. Dicen que todos los cenotes se conectan. Oigan, hay que interrumpo este video para decirles que acaba de salir en Pepe Market la playera de Dirt Be Different. Así que si ustedes quieren tener una de estas, vayan a MyPepeMarket.com porque solo hay muy pocas de estas. Pop all. Esto va a estar bueno, ¿eh? Oigan, nos acabamos de asomar así. Está tan profundo que no se ve nada, se ve puro azul. Podemos ir a explorar la cueva de este lado. Oigan, está súper fácil. Lo que sí es que los oídos se te tapan. Y entre más bajas, más se empiezan a subir. Podría vivir en un cenote toda mi vida. En esta cueva, sería mi casa. Polinesios, vamos a hacer unas carreras. El que llegue, primera, gane. Va. 1, 2, 3. Este es el último. ¿Cómo querías que grabara y nadara al mismo tiempo? Vean este cenote, está gigantesco. Uf, vean esta persona hace un puntitito aquí. Está profundo, porque también para bajar este está chonchón. Bueno, difícil, alto, largo, 20, es la cruzada. Esto es lo que nos acaba de pasar. Lendi venía manejando y ponchó una llanta. Ándale, no hombre, no se pasen con razón. No podía avanzar porque nada más escuchábamos cómo salía el aire así y se estaba bajando. Oigan, esto está súper rápido. Yo pensé que iba a perder así como ya el resto de la tarde. Dije, ya no vamos a poder ir a ningún otro lugar, pero fue muy rápido. Llevamos menos de 15 minutos aquí y ya quedó esto. ¿Cómo andas? Súper bien. ¿Qué haciendo por acá? Te vine a comprar y te encontré. ¿Qué venías a comprar? ¿Llantas? No, vine a comprar unas labritas. Estamos listos para seguir esta aventura. ¿Vale, Isabel? Ay, tu torre es malosísimo. Está súper raro. Vamos a dar y mostrar. Vamos con... 1, 2, 3. ¿Se va a aventar desde arriba? 15 metros más o menos. ¿Listo? No manches. ¡No manches! No manches, no sé si ya podría ir. Estamos llegando a donde nos vamos a quedar. Tengo las llaves. ¿Me respondió, miren? Sí. Ahí está. Ahí está. Está dando playa. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué onda? Está dando playa, ya sos esto. Rafa, ¿estamos encerrados? No puedes venir. No podemos salir. Acá afuera hay una alberca que les queremos enseñar, queremos ver también nosotros. No hay como... Las llaves no tienen una llave. Ah, no, pero aquí sí. Sí, esas son como... son estas. Ventana, larga, puesta, 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 puesta. ¡Ah! ¡Bienvenidos! ¡Ay, no, güey! Me gustan de estas casas. ¿Aquí están lavando? ¡Ay! El gobierno chino. Oye, pero si no estoy de acuerdo que me grabé. Están las políticas que firmó tu hermana. ¿Pueden que dejan? Pues llega el momento de descansar un ratito porque mañana es un nuevo día. Estamos yéndonos a la aventura, pero nos atascamos en la entrada de nuestra casa. En la arena. ¡No, hombre! Vean esto. Estamos atorados. Mi mamá me parece, me recordó un método que es muy bueno y efectivo. Consiste en utilizar los tapetes de... Del carro. ¿Así? Sí. Para que el carro va a salir. Oye, creo que ya nos van a ayudar. Uno de los señores de hay que ir a la casa. Miren, le ha puesto dos hojas de perico. A lo mejor tiene más tracción, así como que es más largo. La verdad es que no, no sé, probablemente sea eso. Ahorita lo vamos a ver. ¡Vas, vas, vas! Ahí está, ahí está. ¡Wow! Muchas gracias. Oigan, estos tapetes no funcionaron. Mirenme la cara. Rafa, estás escurriendo. Estoy escurriendo. ¡No manches! Clarice regadera. ¡Listo, vámonos! Oigan, traje a cenar a mis hermanos por nuestra última noche acá. Hasta me vestí bonito. Y quiero que vean Rafa y sus fachas. Oye, ¿qué dicen? Estoy en fachas, estoy en peper marquero. Estas no son fachas. No, estoy en bermudas. Por debajo de la mesa. La persona de al lado también trae bermudas. Hablamos muy fuerte. Lo padre de este restaurante es que es cocina molecular. ¿Cómo se hace eso? Como química. La autor. No, la molecular es de que transforman los ingredientes a formas que no son naturales. ¡Wow! ¿Qué nos están trayendo? A ver. ¡Wow! ¿Y estas piedras? ¡Ay! ¿Alguien me explica por favor qué es esto? ¿Por qué nadie nos dijo? Nada más lo trajeron a la mesa. Tienes que explicarlo. ¡Ahora te lo van a explicar! Es como un chicharrón. ¿Y cómo? ¿Así todo de uno? No, la necesidad parte de uno. ¡Ándale! Oigan, si son semillas y pétalos de girasol. Ahí les va mi reacción. ¿A qué sabe? Oye, no está. ¿Pica? No. No. Qué exóticos los platillos de aquí. Vean el plato de este, es como una almeja gigante así, grandota. Y adentro tiene otra concha de mar. Ah, en serio, claro. No lo hayas visto. ¡Wow! ¿Qué es esto? Pulpo. Así le agarra el pulpito. Con la ramita que tiene acá, esta, lo sostienes y ya te lo comes. Me fascina, es de mis platillos favoritos. Y lo que me acabo de enterar, llevamos ni la mitad de los platillos. ¿Cuántos platillos son? ¡21! ¡21! Bueno, pero todos los platillos son muy chiquitos. Porque comes muchos. Vamos a probar el pescado más caro del mundo por su exquisitez. ¿Qué tal sabe? Está muy rico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, es pescado. A ver, le acabo de preguntar a Karen que ella para cuándo se va a casar porque está hablando así de que mi esposa que no sé qué, para cuándo te casas. Primero tienes que tener pretendiente, ¿no? Sí, exacto. No, no hay pretendiente. ¿Por qué no hay? Porque si me voy a enamorar, me voy a enamorar bien, no a medias tintas, entonces las medias tintas no me gustan. ¿Tienen que me gustan? Todos quieren bien. Todos quieren bien. Ni saben, ni saben, ni tiros. Yo en un anillo les trajo. ¿Qué te pasa? Bueno, todavía no tengo el anillo. ¿Y el anillo para cuándo? Probablemente el mebupo. Ya vienen 9 meses. Karen ya está molesta. Sí, no, no estoy molesta, tengo sueño, me estoy durmiendo. Unos momentos después. Ay guau, qué susto. Es que es el concepto del restaurante, un beso de lingüe. Guau, acaba de llegar algo nuevo a la mesa. Se tendría siendo el primero de los postres, un helado de crema ácida. Vamos a agregar frutos rojos que están enfriados con nitrofenos líquidos. Es como un helado de frutos rojos con miel. Vean, acaban de traer esto pequeño. ¿Cómo pimienta roja? Vas, 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 vas. Ay, suena muy frutillante eso. Oigan, nos acaban de decir que estos chocolates son las cabecitas de las personas que trabajan aquí. ¿Quieres ese? Sí. Escanearon sus cabezas para hacer los moldes, vean esto. Ahora nos van a dar un tour por el restaurante para que lo conozcamos. Y como les decíamos, esto es una casa, como pueden ver, y cada una de las habitaciones tiene espacio. ¿Esto es chicle? Sí. De ahí lo sacan. Es la resina de un árbol. A mí que me encanta tanto el chicle. Vamos a tener que llevarte eso y ya nunca más. Saliendo de la casa porque vamos a ir a la cava. De acá abajo, hace mucho frío. Es que los vinos siempre tienen que tener cierta temperatura. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Es como un spikis, o sea, es un bar solo para algunos clientes y está escondido, o sea, no es abierto como para todo el público. Así es, los spikis son lugares escondidos. ¡Oh, polinesios! Estamos llegando a nuestro hotel de acá y quiero que vean, está muy grande. ¡Wow! ¡Qué gigante! Es un departamento esto. Porque vean, hasta tiene una terraza aquí afuera. A ver, hay que abrirla. ¡Uy! ¡Adelante! Miren esto, tenemos de todo. Alberca, hamaca. ¡Ve esto! Están super altas las ventanas. Pechos altos. ¡La regadera! ¡No hombre, la regadera está altísima! ¡No, no! Para que no te vean, pones esta. ¡Anda! Y ya no te ven. Ahora ¿qué pasa? Lo que pasa es que van a darle masaje a Karen. ¿Se acuerdan de la bola? Ahí está, no se ha ido. ¿Verdad que tengo una bola aquí? Sí, aquí más que en la otra. ¿Y eso por qué pasa? Es el estrés, se forman los muros. Spoiler. ¿Y por qué te estresas, Karen? Culpa. ¡Ay! Eres el culpable de mis bolas en la espalda. Una chismosa. Sí, ahí está. Sí. Да, sí. Yes, I see. I see. Bye bye. Bye bye. temporada